i i muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más a orgullo gamer y nuevamente también ajado para mí es un placer el poderlo compartir con vosotros gracias por estar ahí por perder vuestro tiempo con un servidor y vamos a seguir pateando culos de covenant y también de flot que como recordáis son los estos bicharracos los túneles bajo tierra he localizado el pilar of aftun aterrizó a 1.200 kilómetros hacia arriba las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos los sistemas del pilar of aftun tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar sin la autorización del capitán tendremos que encontrarlo o sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión queda un objetivo vamos a ocuparnos del último generador de impulsos eso es hay que desactivar el generador de impulsos para fastidiarle un poquito el tema a esa especie de arquitecto ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón el último generador de impulsos que tenemos que destruir esto qué dices jolín macho qué mala suerte me he chocado con con la roca y me ha matado he localizado el pilar of aftun aterrizó a 1.200 kilómetros hacia arriba las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos los sistemas del pilar of aftun tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar sin la autorización del capitán tendremos que encontrarlo o sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión queda un objetivo vamos a ocuparnos del último generador de impulsos si me voy aquí arriba que pasa pasa algo hay algo aquí no como que llegará un momento en el que no me dejará subir más aunque solamente sea por curiosidad hay una hay un una barrera invisible que no me permite seguir subiendo así que vamos pasando caído en picado vamos a ver también podemos echar un vistazo por aquí anda qué curioso otra barrera invisible pues en teoría aquí no debería haber nadie no lo que puede ser que encontremos es vida creo que aquí dentro en este recinto lo que sí sería bueno es cambiar de de navecita por la navecita esto está reventado ahora que me doy cuenta a ver a ver si aquí acertamos y encontramos algo creo que había vida si no le he cogido todo ya sí le he cogido todo file pues nada no hay problema vamos seguimos otra opción es ir con el coche porque no sé yo si espérate un momento vamos a hacer una cosa vamos a coger esa nave que es mucho mejor tenemos que ir muy 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 atrás me parece a mí sabes creo creo que sí creo que y a o a a a a a a a a antes ahí había aquí por aquí antes había vida si no no recuerdo míralo madre que lo parió que me vas a reventar el buga tío ya está hombre ya está vale pues esto ha sido bueno venir aquí a buscar la vida todavía tenemos que volver por aquí ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón el último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí paso de vuestro de vuestro rollo vuestro culo de todos no fotis tío otra vez tengo que empezar jolín me han cogido de espaldas aterrizó a 1.200 kilómetros hacia arriba las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos dónde vas chaval los sistemas del pilar of aftum tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar sin la autorización del capitán tendremos que encontrarlo o sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión queda un objetivo vamos a ocuparnos del último generador de impulsos bueno voy a por vida otra vez bueno pues hay alguien más ese se ha matado vale guay aquí no hay nada ¿no? vale pues ya está ya está bien por aquí yo creo que está bien ya podía guardarse aquí ¿no? digo yo por cierto esta zona no he llegado a pasar nunca no parece que haya nada interesante aquí no aquí no hay nada interesante ¿verdad? mira no parece que haya nada interesante pero ya que tengo la nave pues intento a ver si me los puedo cargar con la nave porque con el coche pues es el tunnel lleva la siguiente sección del cañón el último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí ah se están matando entre ellos ¿eh? porque son se están matando entre ellos porque están los bicharracos ¡cuidado con! ¡cuidado con! ¡cuidado con! con esto es porque disparan y vamos a ver qué hay por aquí bien por la derecha los malditos no espero a tener que gastarme una bala contigo pero bueno ya está no parece que esta gente debería tener de esto por lo menos pero no se ve que disparan y ya luego después se quedan en la zona de 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 la zona que están sin bueno 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 qué pasa qué te pasa a ti tío sea por aludido a ver a ver a ver no es capaz de atropellarme jolín aún seguís con vida me voy a tener que plantear ves ves como te lanzan el misil lanza cohetes 2 a ver si carga un poquito tío bien cargado finalizado esto tiene buena pinta no es no es todo no es todo no es todo no es todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que pena que no se pueda abrir más la puerta, macho. Gracias por ver el video. Del audio del juego a veces no lo entiendo. A veces se escucha una barbaridad. Con poquito que lo suba se escucha un montón. Otra vez tengo que, como ahora mismo, he tenido que subirlo. Porque prácticamente no se graba. Es que... No sé. No sé por qué hace eso. Bueno, pues nada. Ya está. Hemos dado una vuelta tonta. Allí hay... ¡Ostras! Bueno, apareció de repente. ¡Quieta, bicho! ¿Qué tengo que coger? Que llevan arma... Llevan... No me vais a dar munición de escopeta, eh. Por lo que veo. No. Por lo que veo, munición de escopeta no. Bueno, a ver. Me sabe mal, tío. Porque es que... Joder. La escopeta va muy, 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 muy bien. Me da mucha rabia. Bueno, a ver si aquí ahora me lo guarda. Esto es enorme. Ir andando con esto. O sea, en estos... Prácticamente vamos al inicio de la campaña, ¿no? No sé. Vale, punto de control. Genial. Carrera final. Ahí está. ¡Ostras! Que me has escapado, pero de milagro, ¿eh, chaval? Bueno, 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 bueno. Vaya, pues nada. Voy a tener que coger una musca de estas Pero bueno muchacho ¿Quién me persigue el mariquita? Mira como se pone de pie otra vez Lo ha dicho Ahora vuelvo a estar sin munición Espérate Esa es la escopeta ¿Son de los míos? No creo Qué crack Que hago tus muelas Tío Aún me matan estos Aún me matan Dos filipuertas estos Mira como se ha ido volando Pero bueno, 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 bueno No mal que he cogido munición en alguna parte No sé dónde No sé dónde, pero ¿Ya está? Bien, muy cansados que sois Otra bomba más Vale Vale, he recogido una carga Y ya está Vamos a coger un bicharraco de estos Un ghost Vale Y esto Ahí tengo Vosotros a vuestro rollo Un poquito Vida Vale Y algo después ya Creo que voy a coger el bicho este Y Termino antes Back timeframe Group A Gיר Hay 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 Busco la escopeta ¿No la tenéis por aquí o tengo que ir a por ella? A lo mejor estas felipuertas las tienen Más que estos van con... Es que hay carga para... Mira Aquí tienes Tienes para coger esto O tienes para la escopeta Entonces Me da a mí que voy a coger la escopeta Voy a ir a por ella Porque esta gente parece ser que solamente tiene ametralladoras Si no me ha desaparecido Sí, ahí está Sin munición O prácticamente sin munición Y ahora voy Y recargo La verdad es que viene muy bien también La escopeta está genial Vale La escopeta está muy bien Y eso también está bien Esa distancia me vendría genial Para cargarmelos a los bicharracos estos Pero es que no quiero Quitar el lanzacovete, ¿sabes? Aunque luego Me voy a encontrar más lanzacovetes Sin lugar a dudas Espérate que este es capaz de matarse No puede subir más, ¿no? Sí, sí que puede, sí A tortas No puede subir más, ¿no? Sí, sí que puede, sí A tortas Gracias por ver el video